Domingo 19 de marzo, 9 de la noche, y por Univisión, al mismo tiempo, estará pasando allá a las 8, 7 centro en la Unión Americana. Y a mí me encanta esta aventura porque es trabajar con niños. Soy tan niñero que ya volví a embarazar a mi mujer. Y entonces, pues la idea es convivir con ellos, estar empapándonos de su habilidad de simpatía e ingenio. Bueno, ustedes saben, los niños de repente son nuestros maestros. Ellos nos van a enseñar un montón de cosas en este camino fantástico porque luchan por un sueño, un sueño muy noble. Cada uno está queriendo realizar un sueño para su familia o para su mamá o para su papá. Antes que pensar en ellos, están pensando por su familia y eso es tan noble, tan loable. Y para conducir y llevar este programa a buen puerto, pues vuelvo a trabajar con una mujer maravillosa, guapa, sensible, que realmente es adorada, tanto aquí como en los Estados Unidos. Me tocó trabajar con ella en Nuestra Belleza Latina justo el año pasado. Y aquí en el escenario pido que pase Alejandra Espinosa. Me siento como si me estés sentado para recibir un premio. Pues sí, te lo voy a dar, mira, aquí está. No, feliz, nada, feliz de estar aquí frente a todos ustedes, feliz de verdad de tener, para mí es un honor la oportunidad de trabajar contigo. Te admiro, te ha admirado desde siempre. Delistísima para aprender todo lo que se pueda de este proyecto. Me encanta desde el momento en que escuché sobre él, me enamoró. Considero que no hay razón para que al público no le guste. Yo soy una persona que desde muy chiquita tuvo sueños incansables. Y lo lograste, estás todavía conquistando más. Que pensaba también así de chiquita como vio a estos niños que nunca se me iban a cumplir. Y sin embargo yo soy muy creyente de que siempre existe una persona que está ahí para ti, que te ayuda a cumplir sus sueños. Y que te ayuda y que te lleva por ese camino. Y en este caso, en mi famoso y yo, pues son estos famosos que los van a ayudar, que los van a orientar. Y pues nosotros somos solamente aquí los que nos paramos frente a ustedes, pero es un equipo de producción que ha estado trabajando. Simstín, ¿cuántos meses más o menos llevan en esto? Tienen un trato. Ahí está, vean, seis meses. No sé que han hecho seis meses, pero que seis meses llevan. No, la verdad, han hecho un scouting tremendo. Y aparte, el acercarse para sacarle a los niños realmente el sueño más íntimo, el sueño más valioso. Y ahorita lo mencionaba antes de presentarte, piensan más en su familia, más que algo para ellos. Siempre.